Buenas tardes a todos, soy David A. León, soy el gerente de la situación local de la situación local y, por otro, hacer la introducción, la ponencia que vamos a tener luego. Ahora mismo creo que la gracia de los grupos de locales me parece que es indispensable. Y lo digo porque ha habido cinco personas en la Mesa de Ángeles, por si está hablando de desmoblación, me he estado hablando de emprendimiento y ninguno de los cinco ponentes, ni siquiera el moderador, ha hablado de los grupos de locales. Es que ni siquiera han salido las palabras de un colaboración local. En cuanto a ahora mismo los grupos de locales, con resultados, son las entidades de las que van a estar apoyando tanto la clase de esposo de trabajo o el emprendimiento. Por lo cual, a la aplicación que no me dice audio instrumental, pues que nadie se le ha hablado de los grupos, pues que ahora viene la posibilidad de algo. ¿Y qué son esos grupos de hace local? Pues a los que trabajamos en el medio rural, pues nos encanta decir que son las entidades que están preparadas por los agentes activos del territorio. Es decir, los activos. ¿Qué son los activos? Los alcaldes y alcaldesas, empresarios, consejos reguladores, centros de iniciativas turísticas, cooperativas sanitarias y terceras… Y nos estructuramos en una forma turística que es asociación. No somos ni órganos descentralizados de la Administración, sino que somos asociaciones. Somos asociaciones. Y, como tal, las asociaciones tenemos un grato en el jurídico general. Entonces, hay una junta directiva que elige los destinos al grupo y hay una masa social que está formada por los socios. El grupo que yo ahora presento, está al centro de vallorismo en Serendos de Sillas. Pues, por ejemplo, tiene un matrimonio de socios y una junta directiva formada por trece personas que una buena parte de ellos les se viese en una fotografía. ¿Y por qué son famosos los grupos heterocaltos? Los grupos son famosos por ejecutar lo que se llama la metodología líder. ¿Y qué es eso la metodología líder? La metodología líder es una invención de la Comisión Europea que, a través de una iniciativa del año 91, intenta poner freno a una serie de políticas desastrosas en cuanto al medio rural. Y se inventa una fórmula que treinta años más tarde, treinta años más tarde, sigue funcionando y que cada día está más en cuenta. ¿Y qué es eso el enfoque líder? Bueno, pues, el enfoque líder es el que aparece una nueva forma de gobernar. Nosotros tenemos ahora, después de que se aprobara la modificación de la Constitución de 78, tenemos una gobernanza a nivel europeo. Tenemos, además, la actualidad del clima de los tribunales, una gobernanza a nivel nacional, una gobernanza a nivel regional y, donde vamos ahora, una gobernanza a nivel comarcal. ¿Por qué? Porque Europa, en su momento, entendió que Europa era la Europa de las regiones, no la Europa de las naciones. Y aún quiero dejar claro porque hay conceptos a veces… Bueno, pues, que no los construyan. Los fondos estructurales son fondos para naciones. Los fondos de cohesión son fondos para naciones. Y aquí estamos hablando de fondos estructurales. Líder empezó en el 91 y, al principio, solo marcaba 217 territorios o 217 extracciones. Líder 2, en el 94, visto el resultado, se amplió a mil territorios, mil regiones. Y a partir del 2006, pues ya se amplió y ya vamos hasta los 1.500 territorios. Pero, ¿realmente qué es eso de enfoque líder? Porque hablar de grupo local es hablar de la metodología líder. Bueno, pues, a mí me gusta siempre, cuando intento explicar qué es líder, a mí me gusta una frase que se dijo un día en un debate de la Oficina Europea, y era «quien conoce mejor los problemas del territorio son sus propios habitantes». Y esto que puede servir, puede decir, que vaya tontería dispuesto, y efectivamente creo que esa es la clave de todo el movimiento líder. Consiste en ceder la iniciativa de planificación a las propias comunidades locales, que se adorban en un grupo social local y que elaboran una estrategia. Entonces, algunos se están preguntando, ¿en los grupos social locales tienen una normativa diferente en un territorio o en otro? Pues hay una normativa común, pero, por ejemplo, en el territorio del grupo que va a activar rumbo… No te voy a decir, pero yo te voy a presentar rumbo… Entonces, pues tienen unas limitaciones y nosotros tenemos otras. Por ejemplo, en zona centro de Valladolid, en el grupo que lo hemos hecho, no subvencionamos ya casas de turismo rural, apartamentos turísticos y viviendas de uso de turismo. ¿Por qué? Porque tenemos el mercado saturado. Se apostó de una manera muy fuerte al principio de los años del año 2000 por el tema del turismo y empezamos a ver el momento dado que había promotores de turismo rural si iban a hacer ya su segunda y tercera casa. Y vimos que ya había una demanda ampliada. Con lo cual, vamos. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que los grupos social locales somos soberanos también para tomar decisiones. ¿En qué queremos subvencionar y en qué no queremos subvencionar? Esta es la estrategia. Es decir, cada grupo tiene una estrategia. Esta es la estrategia de mi grupo. No voy a entrar ni en ella. Simplemente, bueno, si quieren ustedes leer un poquito las partidas principales, sobre todo, queremos trabajar y ampliar la población, el crecimiento económico a través de la iniciativa empresarial. Y los grupos actuales lo que hacen realmente son aprobar y subvencionar proyectos con unos fondos que les llegan. Esos proyectos pueden ser proyectos productivos, llevados a cabo con empresas. Proyectos no productivos, llevados a cabo, por ejemplo, con asociaciones o otro tipo de unidades particulares que el proyecto no tenga ánimo de lucro. Y luego tenemos unos gastos propios de lucro. Y eso es realmente los fondos de lucro. El gasto de sanacentro, en este marco europeo 2014-2020, tenemos algo menos de 2.700.000 euros, ¿vale? Para que esas asociaciones, esas personas que hemos visto antes, sean las que decidan el futuro de esos fondos. Y esto de los grupos de lucro que alguno, a lo mejor, pues no lo controla, no es decir que en España hay 264 grupos local. Los hay en Extremadura, los hay en Andalucía, los hay en Castilla y León. En Castilla y León hay 44 grupos local. Y en Valladolid, yo he puesto el mapa de Valladolid porque estamos en Valladolid, en el momento, con el Instituto Resillas, la Asociación para el Desarrollo de la Ruta de Mureza, que tiene SEL en Olmedo, y la Asociación de Reserva, que tiene SEL en Peño Cielo. Yo era un poco… El primer cometido que les decía era hacer una pequeña introducción de qué eran los grupos de lucro local. Me parecía mental también para que Fernando Castaño, gerente del Grupo de Acción Local a Balsa, Sierra de Manta, de la provincia de Burgos, pues pudiera alejar algún proyecto que tienen, la ley, que ahora mismo es referente en Castilla y León en temas de digitalización. Fernando lleva más de 20 años. ¿Cuántas batallas habré costado? Muchos. Mil, ¿no? Pero el mejor 500 que no hemos tenido. Y la última, en la Feria NaturCivil, el año pasado, en Rueda, en Valencia, donde el stand que presentaba Balsa, fue, sin duda alguna, el stand más visitado de la Feria. ¿Vale? A Fernando se le juntan dos cosas. Y es que no solo sabe gestionar fondos a través de su experiencia en los grupos de lucro local, sino que Fernando también ha sido alcalde durante dos vecinas duras de salas de los 50. Y yo creo que, si sumamos ese parte profesional, tanto como gerente y ya anteriormente técnico del grupo y su experiencia en administración local, pues nos juntamos que ahora mismo él y su grupo, y es por el motivo por el que está aquí, ha creado una nueva forma de trabajar, con un proyecto que ahora va a explicar y que hace, si no me equivoco, que si no me levanta, no se haya conocido solamente por un aspecto turístico, sino también por su objetivo conversarial. Gracias a la Universidad por invitarnos. Gracias por tener este referente que es el baile digital. Y, bueno, pues sí, era necesario esta introducción porque nos han dejado claro los periodistas que efectivamente no nos lo han desconocido. Hemos 30 años en el medio rural, hemos subvencionado la mayoría de las actividades económicas que hay en el medio rural y no nos conocen a nadie. Ese periodista, el periodista Alejandro Alejandro, que está siempre con el Picaforte y siempre pisando el terreno, nos ha hecho una bronca tremenda. No sabéis comunicaros, no sabéis venderos, habéis creado unos cuantos pocos de trabajo, habéis invertido. Hemos doblado, cada uno de los europeos que nos ha llegado nos ha multiplicado por 2,5 empresas. Hemos 30 años, hemos movilizado un montón de puestos de trabajo mantenidos y ha habido errores también. Pero no hemos sabido comunicar. Siempre nos ha echado bronca, tenemos un lenguaje muy farragoso, flexibilidades, certificaciones y, al final, tampoco es para tanto. O sea, somos asociaciones, somos profesionales del medio rural, pero tampoco es para tanto. Antes se habla aquí de la complejidad, de las subvenciones, de que no se entera la gente de las subvenciones. Yo creo que si se entera que está en el medio rural, llega y se va. O sea, al final, pedimos cuatro cosas. ¿Quién eres? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué? Al menos los números. ¿Y dónde? Estamos hablando de dinero gratis, de dinero europeo. O sea, nosotros tenemos cinco niveles de certificación. Viene la Junta, viene la EGRAE, viene la Administración de la Junta, viene la Administración de la Hacienda. Es dinero público, tenemos una responsabilidad. Hay que pedirnos los mínimos papeles. Hay gente que ha quedado a la oficina, dame dinero con una casa rural. ¿Qué precio vas a poner? Ah, ni idea. Bueno, tenemos de todo. Y empresarios, pues que también están, pues que repiten y repiten y repiten y que están valorando el apoyo y se mantienen ahí. 30 años de programa Líder y, bueno, pues ahí estamos funcionando un montón de gente en el medio rural. Antes hablábamos de los neógrafos, antes estaba hablando aquí de planificación del territorio desde el punto de vista de los arquitectos. Nosotros hemos hecho innovación, pues, política, innovación de gestión. Pero voy a decir que no estamos politicados. A la Unión Europea se ha esmerado en que haya límites, haya cortafuegos y que en esos órganos de decisión no haya mayor presencia de los poderes públicos respecto a los poderes privados. El experimento era que el dinero se lo gana al territorio. El territorio se organiza y dice dónde quiere invertir. En textil, en turismo, en madera, al territorio sábado por dónde se va a desarrollar. Y esa es la gran innovación de desarrollo territorial que se ha hecho en esta zona. Queda mucha en Castilla también. Nosotros no somos un programa de empleo. Somos un programa experimental en Europa para diversificar las actividades y dejar de ser una economía basada en el tema agropecuario. Pero queda mucho, queda mucho. Llevamos 20 años y, como todos los puntos de territorio, en nuestro acero pan. Nosotros estamos en Sierra de la Amanda, en Burgos. Somos una asociación, 140 socios, 195 ayuntamientos. El que más tienen ha llegado a los 2.000 habitantes. 104 entidades locales. Está hablando aquí de Burgos, Miranda, Miranda, localidades grandes y la realidad es esta. Somos una población como Ipuzpa y 10.000 habitantes se ha puesto por redondar, pero esta mañana he mandado la cifra que está más de 9.500. Empezamos este programa con 5,6 de densidad y estamos en cuatro y medio a día de hoy. Tenemos cuatro programas de desarrollo, el LIDER, el Plus, el LIDER2, el LIDERCAL y este que empezó en el 2014 y que todavía estamos rematando. Hemos invertido unos 15 millones de euros y hemos conseguido generar unos 42 millones de euros de inversión en el territorio. Aun así, la población trabaja. No es nuestro objetivo, pero siempre me queda el consuelo de que hubiera sido de la población si no estaba en el PRO. Nos exigen ratio, nos exigen resultados, nos exigen empleo, nos exigen unas cuestiones que no valoran todo lo que abarca el programa LIDER. Después de tanto tiempo haciendo lo mismo, hemos intentado en nuestra zona darle un acuerdo. El proyecto de Valle Digital, un proyecto que nació de una charla de emprendimiento, de innovación, que se van a hablar de los infantes, a la que nos acercamos de oyentes. Una muestra de que somos pocos graciosos es que no los invitaron como ponentes. Somos los que controlamos el desarrollo de una zona y no estamos participando en la charla. Y allí pues apareció un hijo de la zona, un emprendedor que está trabajando en Madrid y que se dedica a la inteligencia artificial y colectiva. Estamos hablando del año 2019. La digitalización, la sostenibilidad, cuando la pandemia no había aportado a que todos nos ubicáramos hacia estas cuestiones. Y, pues, explicó a lo que se dedica su empresa, la inteligencia artificial, a cómo están poniéndolo a servicio de las empresas, cómo están mejorando los procesos, en cola, en telefónica, en grandes empresas con las que trabajan. Y planteó el reto de transformar la comarca utilizando esa inteligencia. El objetivo es, con la co-creación comarcal, entre todos, aportar ideales para mejorar nuestra comarca. Esta comarca, que es una cuestión que en casi aislada no se puede decir, no se puede hablar de comarcas, aunque íbamos toda la mañana hablando de las comarcas sagrarias, comarcas tradicionales y hablamos de la población comarcal. Se trata de movilizar el talento de todos para aportar en una dirección. Nosotros, con la co-creación local, trabajamos con planes de cinco a siete años. Cada cuatro años pasamos de programas y lo que tenemos que hacer es presentar una estrategia. Una estrategia de desarrollo local, participativa, ser posible, que está de los propios grupos o que contactamos a consultoras. Y eso es lo que nos evalúan y en función de la cual nos ven los fondos para tirar los siguientes años. Aquí se trata de lo mismo. Aquí, al final, se ha hecho una operación de estrategia a lo grande, desde el propio territorio contando con todo el mundo. Se trataba de crear un entorno, o sea, que la sierra de Manta se convirtiera en un entorno atractivo, tanto para empresas como para personas, y vinculando todo al tema digital. Estamos creando el 2019, repito, cuando todo esto no sonaba como está sonando ahora. Tenemos un territorio único, con sus valores naturales, patrimoniales, pero bueno, solo puedo decir todos los territorios globales de la Cielo. Tenemos zonas lix, zonas tervas, patrimonia, unos nacimientos de la humanidad… Lo que tienen todos los territorios. El tema es darle una vuelta y conseguir que las empresas puedan fijarse en este territorio para instalarse, las empresas, aprovechando la digitalización y con el objetivo de generar economía. Todas las actuaciones repercutan en que se pueda instalar la gente y puedan venir a empresas. Destino empresarial, como digo, para innovar y un destino familiar para ganar en calidad de vida. Se realiza la zona, tanto para empresas como para personas. Esos son los dos objetivos. Se trató un plan estratégico, una serie de pasos a dar, una primera fase de captación de voluntarios en redes, pegar carteles y el pueblo por pueblo, boca a boca, que después daría paso a un proceso de inteligencia artificial colectiva que es lo más significativo del desarrollo. Al final conseguimos, en unos pocos meses, y esto tengo que decir que ayudó la pandemia, ayudó a que la gente estuviera en casa, ayudó a que la gente estuviera más ociosa, por así decirlo, que se pudiera meter en estas nuevas tecnologías que hemos descubierto todos. Hemos tenido 5.000 horas de Zoom. La gente se ha comprometido, se ha puesto unas horas, se han organizado un grupo de trabajo y hemos movilizado 827 voluntarios. En unos pocos meses quedaron impensables para nosotros. De ahí toda la innovación en desarrollo plurial. Como decía antes, o contratamos a la consultora o, a veces, somos los grupos de estimación en la oficina, los que planificamos el próximo marco porque vamos a hacer el día de tiempo, no hay tiempo a revisar, a evaluar y al final hay que presentar la documentación para que Europa le apruebe, escáner, junta de respiración y nos concedan al siguiente marco. Aquí tenemos 827 personas trabajando en lo que estamos habitualmente haciendo dos en la oficina, tres. Dependiendo de los grupos de actuación financiera, esos son los equipos de presentación mismos. Entonces, es una suerte y un éxito simplemente por el poder de convocatoria que hemos tenido. De esas 800 personas se les mandaron una serie de enlaces para ir confrontando las ideas. A cada uno se le refería a qué es bueno, qué piensas que se puede desarrollar en la ciudad de la manda, qué ideas del negocio digital crees que se podían hacer y se fueron durante un proceso de inteligencia artificial, la organización colectiva, la cual se me escapa, con una serie de protocolos informáticos, de localizaciones, mezclando ideas y seleccándolas. Están votando las ideas que van surgiendo y organizándolas y al final se van seleccionando. Pues a 653 se agruparon en 10 ideas tractoras, 10 grandes bloques en los que se podía hacer, vivienda, naturaleza, turismo… Son los dos patrimonios que tenemos. El turismo estaba claro que iba a salir aquí. Y, al final, se organizaron 10 grupos para desarrollar 28 o 29 iniciativas, ya concretas. Mal votada la inteligencia artificial, lo que nos daba es qué grado de aceptación tiene cada una de las ideas y cuánta gente estaría intentando participar voluntariamente en los grupos que luego las iban a desarrollar. Como digo, la pandemia ayudó a que estos grupos que organizaran, que eran trabajando desde sus casas, que eran trabajando, pues, vendiéndonos un poco. Estaba previsto, pues, en el plan que yo os he enseñado antes, hacer un hackathon con ideas digitales, con las ideas para agotarlas y trabajarlas, que se había en equipos y, al final, pues, hubo que ir adaptándose a las distancias que nos iba a ir dando la pandemia. Las siguientes personas, la mitad de cura y la mitad de gente. Y el 43% menores de 40 años. Hemos descubierto, y nos hemos hecho, con un gran banco de talento. Muchísima gente vinculada al territorio, de hasta 10 países distintos, se ha volcado. Nosotros con raíces, con vinculaciones funcionales, familiares, laborales... Yo creo que todo el mundo quiere aportar algo. Le ha llegado el mensaje, todo lo que sea, y han querido colocar sus sabidurías, sus conocimientos, ponerlos a disposición. Luego hay proyectos que han salido o que no han salido. Nos hemos encontrado con ingenieros que trabajan en Audi en Alemania, con gente en Sudamérica, con gente en Miami que ha estado trabajando en Telefónica y que están súper conectados con directivos que luego nos han cogido el teléfono. O sea, hemos encontrado un gran banco de talento que se ha puesto a trabajar con la economía. Al final, pues, se ha hecho una red neuronal social que ha trabajado en esos 28, 29 proyectos agrupados en esos y coordinados por Pesacivo, que es la que comentaba María, que está, pues, poniendo su nojado a disposición de la economía. Ahí tenéis el desarrollo. Cada uno de los grupos, al final, después de un año, dio cosas concretas. Ha habido aplicaciones, ha habido páginas web, ha habido charlas, la factoría digital, todo por requeribilidad de unas mayores inversiones, pero todo se ha plasmado en cosas concretas. Hay cosas innovadoras y cosas sencillas. Hay un grupo, por ejemplo, de espacios de trabajo, como he estado comentando antes, que han coincidido en el tiempo con los dos proyectos que estamos desarrollando tanto en el grupo de acción local, de crear una red de espacios de co-working. Una de las ideas que salió era crear espacios de co-working como una de las demandas, como han dicho antes los periodistas, que existe en el medio rural, puesto en marcha justo a lo largo del año pasado, y se han complementado los dos proyectos. No solo los espacios de co-working, salió un grupo de teletrabajo. De hecho, tenemos por aquí una voluntaria del grupo que nos ha descubierto que en nuestra demanda teníamos teletrabajadores y nadie los conocía. Había una chica de mi pueblo y no la conocía. Estoy todo el día en casa trabajando. que nos han planteado otro tipo de demandas. No necesitamos el espacio de co-working, que es lo que hemos hecho con los ayuntamientos, con los espacios de los que decíais antes. Cuando hablamos, se ha creado un edificio de tres plantas, 300 metros, en el antiguo matadero, y ha estado lleno de todo el verano. Hablamos de eso, si queréis, de la capacidad que tenemos de captar esos nómadas digitales, para la competencia que tenemos que hacer con los 20.000 plazas de co-working que salen en los botones de escenario. Ahí estamos. Entonces, los teletrabajadores también nos han dicho, no necesitamos un espacio, necesitamos puntualmente una sala de reuniones, una presentación comercial. Y ha salido otra idea, que son signos digitales. Vamos a aprovechar los bares, que tanta importancia tiene que se mantenga a los suelos. Déjanos un cornel para poner un enchufe, para poner una pantalla, para hacer una presentación. Y estamos trabajando para ver los co-working, corneles digitales, los co-living, y la vivienda se ha dado una de las necesidades más fundamentales en todo lo que tal que depende por la población. De vez en cuando te llamo a algún loco a la oficina, me voy a ir ahí con mi familia y con los hijos. Búscame trabajo, vivienda… No tenemos todo ese proceso para que… Una de las cuestiones es la vivienda, que nos resulta fundamental. Tenemos que hacer un gran banco de recursos rociosos, principales. No decía antes, está la casa del médico, pero está la casa del puro, la casa del secretario, la casa del guarda… Todos los ayuntamientos tienen un ingente patrimonio, que ahora se está empezando con el barrio. Se están empezando a entrar proyectos de acondicionar esas viviendas para… No recuerdo. El bar, antes se sacaba la vivienda con el bar. Antes se estaban comentando los proyectos pioneros de sacar el bar con una renta baja para facilitar la inserción de gente. San Domingo sí, los que hace unos años se ospeciaban el bar, pero a familias que tuvieran tres niños para poder mantener la escuela. La semana pasada en Grupo salió un anuncio de que ya la venga ha entopagado 7000 euros para que venga el mantenimiento del bar abierto. O sea, ya no cobran renta, sino que han dado el paso de pagar. Así estamos de… Marketplace, proyectos de puesta en valor de la producción agropecuaria, de puesta en valor de los recursos naturales, poner rutas, poner GRs, en el medio rural, que todo eso tenga un retorno económico, que se hagan rutas, que la gente pueda subir luego Instagram o que pueda hacer una serie de recorridos, pero que vayan a ganjarlo para que haya un retorno económico. O sea, ha habido un montón de iniciativas, unas de las cuales han salido, que han ejecutado, y algunas pues que requieren de un desarrollo posterior y de mucho más dinero. Como veis, tenéis en la página del Valle todos los… Al final, se puso un periodo que se financió con el programa LIDER, con los fondos europeos que gestionamos en el grupo. Y bueno, ha habido que ir adaptándose a las prestaciones. O sea, no hemos llegado al objetivo de que en un año y que las empresas se instalen y esto sea así que convalen, que es un gran proyecto. Pero hemos obtenido otros rendimientos y tenemos en nuestras manos un proyecto que es un gran proyecto. Tenemos muchísima repercusión, tenemos un banco de talento tremendo, tenemos muchísima gente dispuesta a trabajar, muchos voluntarios, muchos profesionales que están pensando en venir, en instalarse, en seguir colaborando. Tenemos el método de la inteligencia social colectiva que todavía sigue teniendo desarrollo. Esto ya estamos hablando de hacer un simple libro. Un simple libro, pues hasta ahora la diaria del turismo o la encargamos o la sabemos una opinión. Vamos a hacer un libro con la coparticipación de todos. Oye, ¿qué ideas tienes en tu pueblo? ¿Qué lugares conoces tú que no conoce nadie? Vamos a ir votándoles entre todos y vamos a ponerlos en un libro digital. Ya no vamos a hacer una ruta, sino vamos a poner un libro de todos los pueblos. Y que la gente pueda enlazarlo y que esté siempre activo y siempre bien. Pequeñas cositas que van saliendo. Lo que sí que hemos logrado, y es uno de los grandes retornos que nos ha dado, es ese sentimiento de comarco. Toda esta gente que se ha volcado. Estaban en casa y nos han empezado a conocer y empezar a conocer la tierra. Y establecer relaciones. Y ha salido relaciones comerciales. La gente que puede colaborar, que no sabe que existía, que el uno hace, que el otro diseña. Que el otro tiene una fábrica, que el otro tiene una tienda. Que el otro vende café, que el otro no lo sabía. Que el otro le encarga. Hemos conseguido ese sentimiento de comarca que, igual, teníamos perdido. Ese es nuestro ámbito de actuación. Y yo creo que le decía antes a David que nuestra sede está en el peor sitio posible de toda la población local. No la tenemos enfadada de las dos localidades grandes. Lo tenemos en el centro geográfico, en un municipio de 100 habitantes. Con lo cual, el que viene a la sede ya viene con el proyecto, hayamos cinco veces. Y viene ya rematada. No viene a que la asesoremos a ver qué puede hacer el que desarrolla ahí. Entonces, bueno, pues ahí también nos ha servido para quienes nos conocen. Una imagen de marca, muy buena. Que es ya reconocible en muchas partes. Conocí al banco de talento. Una base de otros reconocimientos de profesionales, de negocios, banco de imágenes. Gente que tiene recorrida la sierra de arriba o abajo. Y luego, pues muchísimo apoyo público y privado. Nos ha abierto muchísimas fuerzas. Lo que decía antes, hay un día en Telefónica. Y si nos ha puesto el teléfono, la directora general de Telefónica. No tenemos si nos da banda ancha o nos facilita o le decimos que algún pueblo nos puede adelantar en ese plan de implementación y de cubrir las zonas blancas que tiene Telefónica. Nos ha hablado con Correo, con tres universidades, con Neurona, con UCI, con empresas grandes, porque a todo el mundo, como decían los periodistas, se han vuelto a ver, todo lo que suena a medio rural, a exploración, a la traita. Se ha abierto muchas puertas de ministerios. Hemos estado en seis ministerios en ocho direcciones generales. Y estamos todos pendientes de esos fondos Next Generation, que es lo que realmente tenemos ahora como objetivo. Tenemos una herramienta, tenemos un gran instrumento adaptable a todo. Es sostenible, es demostrable, es transferible. Es el ejemplo que se está poniendo. Hace unos cursos de grano de la universidad, hemos estado en Andalucía porque llama la atención. Nosotros, una de las características que tiene el líder es que está más interconectado. Hay redes nacionales y redes europeas. Tenemos varios canales de compartir información, de incorporación local, y este proyecto, pues, ha llamado mucho la atención. A nivel de administraciones, pues, han vuelto a la local, a la comercial, y todo esto, teoría. O sea, nos han recibido, nos han abierto las puertas y nos han reorientado. Pero a día de hoy, todavía estamos esperando ese gran impulso. La digital requiere... Ahí estamos en UNCLOA, en las televisiones. Este es Juan Sesboya, secretario de Estado del Reto Demográfico, que es la persona que, a día de hoy, pues, más manda, por así decirlo, en todo lo que tiene que ver con despoblación. Hemos tenido muchísima repercusión en medios, y al final, pues, se ha materializado un mensón, una serie de servicios para empresas y para... Bueno, vamos a ir. Para empresas y para las personas. Y ahí veis, pues, todas las materializaciones en su página web de cada uno de los proyectos, que en esta segunda fase, pues, nos pretendemos poner a desarrollar. Se ha vuelto a aprobar, en punta directiva, una segunda dotación, y ahora nuestro reto es mantener la intensidad con todos estos voluntarios que aportarán y ver cómo vamos consiguiendo recursos para materializar las cuestiones. Esta segunda fase va a ser de apoyo de la gente. En la primera fase estarían 51 ideas de negocio, unas de turismo, otras de nuevas tecnologías, otras de reformación agroalimentaria, otras de puesta en valor de estudios medio rural, otras de formación. Ahora ya es sentarse y uno a uno, ¿quién quiere desarrollar esta idea? Vamos a hacer formación a la carta, vamos a desarrollar una escuela de oficios. Antes, en la primera fase, pues, tradicionales. Gente que se apunta a un curso de internet de talla en piedra o talla en madera, de Japón, donde sea. Y ahora vamos a hacer otra de oficios digitales. Estamos viendo que lo que más funciona, los grupos que más han tirado, es que tienen gente que tiene componentes digitales y que se ha echado el grupo a la cabeza, a la espalda por el medio grupo, y lo ha sacado adelante. Esos son nuestros contactos y a vuestra exposición para lo que queráis. Es muy complejo, es un proyecto de proyectos, pero lo que tenemos es una visión nueva de cómo desarrollar el territorio. Hemos abandonado estos 30 años de desarrollo rural desde ahí y hemos abierto la participación a toda la comunidad. El Retos GAM surgió después de la pandemia la oportunidad de los Next Generation y la verdad es que estamos tirando todo, pero no conseguimos pillar mismos. Hay una charla de Next Generation y es muy difícil pillar una Generation. Para entidades locales, para administraciones. No hay ninguno así específico para asociaciones. Hemos ido al que salió el año pasado para turismo, plan de estrategia, lo de sustancia en turismo. Sois un población local, pero claro, no sois entidad local, pero que sois total y no son de favor. Cuando los que llevamos 25 años aumentando el turismo, tanto casas rurales como promociones ferias, como material diáctico, como infraestructuras, movilidades verdes, como senderos, somos los grupos de población local. Si alguien sabe lo que es el turismo en el medio rural, son los otros. Sin embargo, para uno que sale de turismo en el medio rural, no podemos acceder por cuestiones complejas. Estamos trabajando en montar clúster y asociaciones de productores. Está saliendo una de madera, ya que nuestra zona es eminentemente maderera, y ver si dándole una mayor dimensión podemos acceder a estas líneas cuando salgan. Hasta ahora lo que salgan son convocatorias que no han terminado de desarrollarse. Entonces, no hemos inventado controlarlas. Hemos ido a nuevas tecnologías, hemos ido a reto demográfico, hemos ido a turismo, hemos ido a toda la línea, y al final estamos, pues, como todos los aislamientos de España, que entienden de por dónde salen y por dónde nos pasan. Cuando han salido, no hay una manera de pillarla, pero somos optimistas. Ya tenemos una herramienta, tenemos gente preparada, y podemos tirar las cosas. que es el paso, pues, que ahora mismo no hemos puesto. Bueno, hemos planteado plataformas para desarrollar todas estas líneas de actuación. Una plataforma turística que centralice las reservas y ponga en valor esas rutas o esos libros o esas actuaciones que ya han hecho. Una plataforma industrial que puede ir con el testín, ya que, pues, en uno de nuestros municipios, se hace un porcentaje elevado del campeonato de toda España. Un montón de fábricas de calcetines, que se han vuelto las pilas, han entrado a visitar, han pasado de vender mercadillos a vender a la gobierno, o a la institución, en el reporte inglés, se están poniendo las pilas. Hemos hecho una plataforma educativa, gestionar toda la transformación. Debemos hacer una plataforma de vivienda, actualizar ese banco de viviendas, cómo está el tema de los alquileres, el tema de los co-living, que ya nos ha salido aún, un alcalde, pues, que se ha tirado la mano a la cabeza y se ha sacado. Es una casa con vivienda y el centro de co-working. Seguir dando cobertura a los co-working. Estamos intentando pillar esos llamados digitales, pero la idea es que sea gente estable, no que el verano se vayan ahí, porque, bueno, como comentaban antes, trata de gente estable, que se ponga ahí la empresa, que esté unos años, que luego se instale, pero que venga con la familia, que venga formado. Y la verdad es que ha sido un plazo pero los co-working, ya hubo una red, no ha funcionado como queríamos, pero en agosto, en julio y agosto, está bien. En septiembre ya se ha quedado uno o dos años de paso. Gente que alarga el fin de semana, que viene a estar el fin de semana en la casa rural y teniendo ya un sitio donde quedarse, pues ya de jueves a martes. Estamos viendo, pues, por dónde meterle mano y por el competimiento. Se ha hecho con los hoteles de las Islas Canarias. Tenemos territorios, tenemos proyectos, ahora nos falta, pues, la inyección económica, a lo cual, en teoría, pues, estaban estos fondos de residencia y repoblación. Así que, a partir de ahí, es tarde. Podemos empezar ya con las preguntas de que he hecho. Gracias. 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 Hola. Somos una pequeña representación de los voluntarios del Valle Digital. Ya somos más de 700 voluntarios de muy diversos perfiles. Algunos vivimos en la comarca de la Sierra de la Demanda. Y otros nos tuvimos que ir a vivir fuera pero tenemos mucho pego por nuestra tierra. Apostamos por unir el talento de las personas veteranas. Y la energía y entusiasmo de los más jóvenes. Estamos trabajando en temas muy variados. Educación, teletrabajo, industria, naturaleza, ocio. Impulsará el desarrollo de nuestra tierra y por ahí pasa nuestra felicidad. Queremos seguir uniendo talento y que las empresas aporten su granito de arena para frenar la España vaciada. Juntos vamos a reconquistar el futuro de nuestra tierra. ¡Únete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!